Arrancamos con una nueva historia de vida más aquí en NTV hoy el turno de quien tengo aquí a mi lado a Didi Gauna un placer estar con vos un placer que nos seas este espacio compartir tu historia una historia abocada a la música una historia que tiene un recorrido amplio no solo aquí en Viedma sino en otras partes del país y por distintos lugares que ya nos irás contando y arrancar por eso ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo te insertaste en el mundo de la música? que sabemos que es un mundo difícil pero lo has hecho con altura y siempre muy reconocido Bueno músico el llamado del arte que es para todas las personas viene muy temprano siempre de chico, de adolescente te enganchás en alguna y bueno yo soy de Buenos Aires más o menos entre los 10, 12 años encontré una guitarra en mi casa me mandaron a tomar clases y desde ese día no pude parar más o menos a los 14, a los 15, 16 empezamos con las primeras bandas las primeras zapadas que se decían en esa época zapadas juntarse músicos de distintos lugares en la casa de alguien que se lleguen a tocar un poco como competencia y un poco como de conocer a ver qué toca el otro no había escuelas de música en esa época había estaba el Conservatorio Nacional el Hipólito Bouchard y no había mucho más y los 70 a mí me tocó los 70 en Buenos Aires fue como pleno proceso militar cívico-militar que se encargó de que la juventud estuviese alienada que es muy parecido a lo que hoy sucede pero en aquella época no había armas más que encontrar lo que vos tenías como una misión de hacer en la vida bueno nosotros encontramos esa cosa temprana que era vamos a dedicarnos a la música primeramente como algo informal con amigos y ya más o menos 17, 18 tomar clases para poder mejorar la capacidad que había no había muchos músicos en los barrios de Buenos Aires era una cosa muy reducida así que más o menos entrar en eso fue como una gran aventura en épocas peligrosas fuimos a ver a Dios Uyeneri por ejemplo y ahí quedamos como diciendo listo esto es lo que nos tenemos que dedicar había mucha inspiración en esa época ahí te pregunto después de todo eso porque de llegar con una guitarra que decís me obligaron a tomar clases ¿qué pasó con esa obligación? quedó detrás esa obligación porque quedó en un placer digamos después me imagino el click después de haber visto Adiós Uyeneri y todo lo que siguió después fue como que bueno no estaba tan mal que me obligan a tocar la guitarra no, para nada creo que tus viejos son siempre los mentores de eso así como hay gente que le toca a viejos que no quieren que se dediquen a otra cosa más que a lo que ellos piensan tenés otros viejos muy sensibles que como ellos no lo pudieron hacer decían no, mi hijo va a poder hacer esto entonces mi viejo me acompañó caí un día y le dije viejo me tenés que comprar una viola y te parece y cuánto sale bueno dale vamos fuimos compramos una viola y se compró una viola un equipo bueno empecé a ir a ensayar y era el guitarrista del momento de ahí hasta que un día aparecieron guitarristas de otros barrios que tocaban súper bien a ver Gringuerrera estaba por tocar todavía no lo conocía a nadie pero era guitarrista del próximo los abuelos de la nada ahí en Belgrano Núñez colegiales había una gran cantidad de gente haciendo lo mismo me acuerdo que íbamos a la plaza de la Redonda en Belgrano y el papá de Botafogo tenía la peluquería a media cuadra de cabildo y juramento en un sótano y el sótano estaba al subsuelo y se veía una ventanita entonces íbamos a las dos a esta hora se juntaban ahí en el sótano los fracos que eran más grandes que nosotros pero eran todos conocidos o sea en los 80 eran todos los conocidos en esa época eran unos flacos que se juntaban de pelo largo a tocar y tocaban re bien nosotros afuera diciendo chau esta es esta es la que hay que hacer y ahí empezaban las pequeñas pruebas de ustedes porque no solo mirar sino diciendo yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto claro o sea viste es como decir a otra gente porque le gusta otra cosa pero los que tienen el llamado de hacer música es así viste un día vas a ves a alguien tocar y te quedás diciendo yo quiero tocar quiero hacer esto claro nombrabas ahí a uno de los que fue después guitarrista Los Abuelos de la Nada y allí debe haber tantos otros que te cruzaste en el camino que viste cómo fue el primer recital cómo fue ir a tocar la primera vez cómo fue tu banda en aquellos tiempos hay cosas que no no puedo recordar viste claramente sé que empezamos a tocar en fiestas de cumpleaños ponele entonces con el grupo que te mostrabas en ese momento estaba la fiesta de 15D bueno ahí caíamos y era era raro porque no solamente éramos músicos sino que queríamos tener el estilo de los 70 con el pelo largo una muñequera suecos viste entonces caías a un lugar un barrio donde había gente normal y tú te quedabas mirando estos son los que vienen a tocar pero qué sé yo era divertido porque a todo el mundo lo conmovía después vino la parte llegó la democracia y creo que hubo un gran lío en general para todos los artistas porque como aceptaron el tema de que se pasara música en castellano eso ayudó a que todos los artistas argentinos pudieran estar en ese lugar ahí empezaron a haber muchos festivales y en los festivales cada dos por tres podías entrar a algún festival a tocar y bueno terminar de conocerte con gente que la tenías de oídas pero no los conocías y ellos te conocían también pero no sabías quién era hasta que en esos festivales te encontrías vos sos fulano ah vos ah sí listo che podemos armar algo juntos y ahí empiezan otras bandas o sea los 80 vino a traer otra cosa viste como por ejemplo en la casa en la casa paterna falleció mi vieja mi viejo se fue a vivir a otro lado y nos dejó la casa a mí y a mi hermano y para sobrevivir dijimos hagamos una sala de ensayo listo en Belgrano la única sala de ensayo era y armamos una salita y no digo la única porque si alguno va a decir no, no estaba la de Mendoza y Cabildo sí había unos muchachos ya trabajando pero digamos fue una salida laboral que nos permitía estar dentro de la casa no mostrarnos por el barrio ensayar y cobrar unos mangos para subsistir ahí vino todo el mundo o sea qué sé yo me acuerdo de los todos tus muertos por ejemplo se armaron ahí en esa sala amigos de mi hermana el negro Fidel era un escándalo me acuerdo tocaba el timbre y era un tipo de casi dos metros con una cresta así negro lleno de de tatuaje de cosas hola qué tal buena onda buena gente tipo macanudísimo pero era raro viste así wow Gamexane bueno todos los chicos de estos de todos tus muertos me acuerdo Divina Diana Nylon bueno qué sé yo es largo porque todo el mundo la sobrecarga había una banda de esa época también en general era una colonia de 500 personas que se iban conociendo vos salías de un lugar y esa gente estaba ahí y aparte llega un momento que el boca a boca te llevaba a terminar a enlazar a ensayo porque como bien decías si bien en un momento en un principio era la única o no la única por esta otra que mencionabas pero que siempre había un espacio para tocar siempre había una puerta abierta para que algún músico venga y creo que era un poco más les muestro lo que estoy haciendo y te mostraran temas eso estuvo era lindo porque aparte era la misma gente que te encontrabas a partir de jueves viernes sábado domingo salías a dar vuelta por todo y te los encontrabas a los mismos en el café en cero bala ahí atrás de lo que era el zoológico después fue cemento todos los lugares donde íbamos a encontrarnos con esa gente que tenía que ver con vos es algo que quizá en la música hoy en día no está tan así hoy hay mucha productora dando vuelta mucho busca talento que no no llega a curtirse ese espacio si bien en parte se curte ese espacio ese día y vuelta entre músicos yo creo que se curte más ya hoy siendo famoso que quizás en ese pequeño espacio donde che mirá ya tengo esto vos tenés lo otro hacemos una banda no estaba profesionalizado eso vino entrado ya los viste casi los 90 la profesionalización de lo que es una banda entonces aparecieron productoras apareció gente que le interesaba ex músicos que se querían dedicar a mover bandas pero entre los 70 y los 80 era re difícil re difícil estábamos con los amigos de los pericos que hasta el día de hoy seguimos cruzando saludos familia y todo eso y también era como muy duro era compartir vos tocabas y che no me invitan a tocar un tema porque era dar promoción a lo que vos también hacías era como el nene que en otro ámbito se para al lado del potrero y dice quiero jugar y viene con la pelota deja jugar que yo sé jugar bueno así era todos queríamos aprovechar hace poco unos amigos hicieron un documental sobre lo que fue el Prix Dami Prix Dami fue un boliche que arrancó ahí en la zona de Núñez después estuvo en Belgrano y fue como un gran templo en el fin de los 80 y los 90 fue donde el rock argentino plotó ahí de hecho hay mención en la nueva serie esta que estaban dando sobre la vida de los músicos mencionan esos lugares bueno y me acuerdo cuando fuimos a tocar ahí la primera vez que se inauguró una casa vieja que se caía a pedazos porque eran amigos del violero que tocaba con nosotros entonces vengan a ensayar acá y de paso inauguran y bueno estuvimos ya una semana mientras trabajaban entonces allá arrancó y tuvimos seis semanas seis fines de semana seguidos tocando me acuerdo un día de salir y ver entrar después que nosotros salíamos íbamos caminando y vemos una gente disfrazada que estaba entrando al lugar y digo mirá bandas que vienen a buscar laburo porque ya se corrió la bola que hay un nuevo lugar para tocar y eran los fabulosos Kajaks vestidos con gorrita ante ojos negros saquito y corbatita ¿entendés? eran cinco caminando todos juntos parecían los hermanos Macana en esa época y así te escucho nombrar a los auténticos los pericos que recién mencionabas a Amistad a Fidel Nadal que estuvo aquí en Viedma también al guitarrista de los abuelos de la nada músicos de trayectoria de de que hoy que hoy digamos claro curtir un disco curtir un montón de cosas alguna chance que hayas tenido de compartir ese escenario o que alguna chance que te haya dado la música que digas loco llegué a esto o también cosas que te hayas arrepentido de decir ¿por qué no fui ahí? es difícil mirarlo a través de los años ¿viste? una posibilidad muy buena me sucedió que suelo contarla poca porque es una posibilidad que tuviste nada más pero mirá a través de los años uno decía bueno no estaba para eso estaba para hacer otra cosa un trío muy importante de esa época nos vieron tocar en un boliche donde ellos tocaban creo que ellos tocaban los martes y nosotros tocábamos los jueves el baterista pasa nos ve tocar terminamos a tocar me viene a ver y me dice che estamos en problemas con nuestro bajista creo que no va a seguir ya habían grabado estaban por grabar su primer disco firmando el primer contracto con Rodríguez Sárez que era una productora muy importante de esa época pero el bajista se va te vine a ver porque reunís las condiciones como para para este trabajo yo era buenísimo bárbaro quedamos tomando un trago lo fui a ver al día siguiente a la casa me citó a la casa días después y me dio un cassette un cassette para los que no para los jóvenes de hoy era un plástico que de adentro tenía una cinta que giraba y uno lo podría reproducir en un aparato todo lo rebobinamos con la piscera con la piscera me pasa los temas y me dice sacalos bueno entonces voy a mi casa y estoy como 10 días sacando los temas de pe a pa nos volvemos a encontrar y me me vuelve a encontrar y me dice no loco sabes que arreglamos de vuelta con el batero con el bajista y lamento haberte hecho perder tanto no está bien yo estaba periés periés o sea tenía mi banda aparte bueno este es un laburo que se yo y te voy a hacer conexión con otro cantor tanto importante de esa época que estaba armando una banda solista esa creo que fue el momento si se hubiese dado no sé si estaríamos hablando acá porque la vida de esos tipos después fue astronauta ¿usted puede saber el nombre de la banda? yo estéreo bueno allá y qué sé yo tienen buenas y malas por ejemplo que Gustavo se haya muerto tan joven es doloroso y bueno qué sé yo a veces estas cosas de la fama hay como un precio no es así nomás todo el mundo dice me hago famosa no los tipos invirtieron mucho de sus vidas de sus familias viste qué sé yo algo que quizás sigue pasando ahora porque si bien tenemos el club de los 27 muy conocido tenemos otros artistas que han que han tenido su paso y en todos los ámbitos esto de la fama tiene su precio pensaba hace muy poco hace un cuestión de meses el Duki mismo que es un actual artista que tiene mucho camino por recorrer dijo lo de River que llenó no sé no recuerdo cuántos River fueron que llenó seguidos y fue y ahora qué como diciendo hasta acá llegué o sea cómo es pensando en eso quizás preguntarte si si lo ves como lo bueno en el nivel que te mantenés a pesar de tener chances de hacer otras cosas o decís bueno si hoy me llama alguien digo que sí de una por eso te digo viste la vida es como una serie de elecciones donde hay gente que tiene mucha suerte y otra gente que no la tiene pero gracias a tomar buenas elecciones llegás a lugares importantes solo vos sabés a dónde querés llegar entonces para una persona como yo que ya soy bastante grande ya no tiene tanto interés hasta dónde puedo llegar me parece que ya hice lo que tenía que hacer y creo que fue bastante tengo o sea más de mil anécdotas gente conocida por todo el mundo y este he dejado discos grabados o sea todo lo que uno se propuso en los 70 digo hice todo eso me hubiese gustado llegar más lejos sí pero es un espacio muy reducido para gente muy especial no es cualquiera no es para cualquiera qué sé yo hay artistas que vos nombro de esa época vas a decir ¿eso quiénes son? en cambio hay otros que los nombrás hoy decís ah sí bueno ya en los 70 ya eran conocidos eran famosos eran talentosísimos y hoy todavía están bueno tiene que ver con eso es un espacio muy chico es un olimpo viste donde hay ciertos dioses que llegan y otros se quedan en el camino o eligen otra vida o tienen problemas en su vida y me pregunto luego de todo ese paso por Buenos Aires la llegada acá a Viedma ¿cómo fue? ¿cómo empezaste a meterte también aquí en el tema de la música? bueno los 80 los finales los 80 en Buenos Aires fue muy terrible una época muy difícil muy rara que estuvo muy buena la apertura general de todo la democracia la libertad la expresión los artistas todo explotó pero eso también llevó a otro extremo ¿no? vos decías el que se podía ir de Buenos Aires se iba porque ya está si sigo acá me muero así que para esa época yo había perdido a mi vieja y había empezado a leer la Biblia y me había acercado a una iglesia bueno me metí ahí como que dejé un poco la música la carrera artística relegada me dediqué a hacer música para los templos así y eso me trajo a Viedma y en Viedma me empecé a conectar también como elección para la vida para la familia empecé a conectar con la gente que tocaba acá también esa es otra anécdota muy rara que es una noche en una casita del barrio Santa Clara que yo no sabía ni dónde era porque me hacía poco que vivía acá tocan la puerta con lluvia la puerta todo oscuro ahora la puerta un gordo y un flaco yo los miro así me parecieron cara conocida hola hola vos sos Didi si ah yo soy el bol sale mi hermano Alambre González si vos si ah ahora te saco si nosotros estamos en la sala de allá ah si ustedes tocan ché estamos por laburar querés tocar bueno yo tenía fama de ser pibes que tocaban muy bien viste gente músicos verdaderos de rock así que también de un día para otro aprenderse un repertorio de 25 temas me fueron a ver poner un martes y el jueves arrancaban bueno dos días un ensayo solo salí a tocar y esa vez fue muy lindo porque acá no había muchos lugares y ellos habían conseguido para tocar en el náutico lo que era el náutico acá de Vietma lo que hoy es un restaurante esto era una confitería y ahí estuvimos no sé como seis meses tocando ponerle miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo seis meses y bueno fue muy lindo porque era oficio viste y antes de eso me tocó tocar cumbia también super rockero que llega a pido y me dicen ah yo toco también me vienen a buscar unos flancos me dicen vos sos bajeta sí bueno nosotros estamos armando una banda de cumbia y creo que necesitamos alguien que toque bueno yo no sé tocar no no vení que te vas a y me enseñaron a tocar cumbia así que Star 2012 era la banda y bueno así que fue la primera etapa de Star 2012 toqué con ellos gente de primera trabajo todos los fines de semana fue una época donde se estaba cambiando esta cosa del baile popular y se había empezado a escuchar un poco más de música tropical cuarteto así que había un montón de trabajo agarraste por decirte agarraste en una etapa de tu vida el boom de los 70 y en otra parte agarraste el boom de los modernos que era la cumbia que se había puesto de moda y te agarró justo acá mirando con unos pibes que quería tocar la primera parte de los 90 laburando con estos dos hermanos rockeros de buenos aires Alambre González un eximio guitarrista todo digamos bien malo conoce porque tiene familiares acá y participó sin número de cosas bueno y después esta gente de Star 2002 que me llegó de recorrido por toda la región con música popular bueno también una cosa rara ver 5 mil personas todos bailando con tu música y todo raro para uno que no estaba acostumbrado a eso eso fue maravilloso porque fue el principio de los 90 cambiando y en el transcurso de tu carrera más allá de tocar y hacerlo con diferentes bandas con diferentes músicos acompañando o formando tus grupos ¿te has dado el placer de dar clases o no te interesó por ese lado o acompañar no sé de la producción solamente dedicarte a tocar? también fue raro porque nunca me propuse ser profesor porque me parece es una palabra importante ¿viste? formador pero me tocó con suerte que justo me habían visto gente joven que hoy ya no lo son tanto pero en ese momento eran todos chicos muy jovencitos que me habían visto tocar en todas estas bandas y venían a buscar la primer clase así que me tocó formar a gente que hoy son músicos importantes de acá de la comarca sí, sí o sea gente que ha ido después a estudiar vivieron en el extranjero y bueno me ven hoy me dicen hola profe ¿qué tal? vos sos profe no, no, no vos me enseñaste bueno los palotes de todos esos primeros bajistas que hoy son todos bajistas todavía están tocando y me llena de orgullo cada vez que los cruzo capaz que ellos me miran como no me reconocen pero yo me acuerdo de ellos y ese es orgullo pero vuelvo a decir nunca me había planteado ser un profesor creo que uno lo hacía para tener una salida laboral bien y hoy en día ¿cómo cómo está tu parte musical? estás en una banda sabemos el nombre quizás decir cómo la integrás qué tipo de música estás haciendo en este momento mira lo más interesante es cuando encontrás gente adecuada para lo que vos tenés ganas de hacer es como armarte un equipo de fútbol donde encontraste el arquero encontraste el defensor tenés la columna vertebral así con este equipo le jugamos a cualquiera en el transcurso de todo este tiempo hubo varios momentos donde encontré gente con la cual me sentía cómodo y compartíamos más o menos el mismo conocimiento en los últimos 12 años encontré compañeros de ruta en esta banda que se llamó Tercer Track y hoy se llama Supernatural porque es una nueva época y con Tercer Track que era la anterior banda habíamos llegado ya como bueno, hicimos todo lo que se podía hacer ¿qué más? bueno, esto ¿qué vamos a hacer ahora? y bueno, hagamos algo nuevo que te da como motivación bueno, investiguemos busquemos a alguien que toque otra cosa hoy estamos con Supernatural que es derivado de Tercer Track y bueno componiendo canciones arreglando las viejas componiendo nuevas y haciendo shows estuvimos hace poquito en la acá en el Parque Ferreira tenemos un próximo show dentro de dos semanas estamos en actividad y está bueno porque a pesar de los años no se pierde el nivel vos cuando llegás a un nivel musical de entrenamiento se mantiene entonces sabes que va a sonar bien y creo que logramos un respeto de eso ¿viste? no solo la trayectoria y el poder haber hecho buenos negocios y de ir a tocar acá allá con este voy a compartir escenario con gente muy importante todas las veces en estos 12 años sería muy larga la lista pero creo que lo más interesante para mí es esto como un reconocimiento un respeto de la gran colonia de artistas que hay hoy que antes no no había tanto toda esta juventud yo digo debajo de los 45 hay un montón de gente trabajando en un buen nivel y que ellos te miren y te digan no pero vos ustedes no ustedes para mí está bien me alcanza estoy contento con eso bien si tuvieses que definir a Digauna en tres palabras muy buena persona bien cerramos con eso te agradezco por tu tiempo por el espacio y será hasta encontrarnos en un escenario bueno la verdad yo me siento una vez más hasta orgulloso de que alguien como ustedes que están haciendo un programa dando a conocer la vida de las personas que es algo chiquito en un lugar grande pero que ayuda al armado de lo que es la cultura es decir un poco de esto un poco de aquel un poco tuyo un poco mío así es lo que se llama cultura y eso es impagable en tiempos donde parece que la cultura desaparece siempre hay una resistencia esto me parece es una obra de resistencia por lo cual yo también accedí y así no no pará vamos a hacer el aguante vamos a hacer la resistencia así que les agradezco a ustedes y bueno espero que disfruten estas historias que hemos contado gracias